Se informan los automovilistas que se encuentran bloqueados los accesos a la Teófilo Borunda sobre las calles María Luisa y Guadalupe. Esto, raíz precisamente de la situación que se presentó en las paredes del canal de Teófilo Borunda por la construcción de los puentes que se están registrando, ahí va a seguir cerrada toda la próxima semana. Desde hoy, personal de teléfonos de México, Junta Municipal de Agua y Cenamiento y Obras Públicas supervisan sus respectivas áreas tras el deslave que se presentó hace dos días, arreglando cada uno de los desperfectos que les toca. Aunado al trabajo a ritmo lento por parte de trabajadores, la corriente de agua es considerable, ya que el canal arrastra de manera natural el agua que viene desde la presa Chubiscar y los escurrimientos de algunas colonias se la daña hacia el canal, donde también los trabajos se observan lentos es sobre el mismo canal, pero a la altura de la avenida Junta de los Ríos, donde dicha obra apenas alcanza el 60%, faltando aún una torre y el puente principal que atravesará por encima del canal. Asimismo, se informa a los automovilistas que durante varios días permanecerán cerrados los accesos que cruzaban el canal sobre las calles María Luisa y Guadalupe, en ambos sentidos, por lo que se exhorta a la población tomar calles alternas o hacerlo con tiempo, ya que el tráfico total de la zona, que anteriormente era de tres carriles sobre el canal y dos sobre los cruces, se vio reducido a un solo carril sobre el canal y cero acceso por los cruces ya mencionados. ABC Noticias, Juan Carlos Ramírez.